¿Qué es la Asociación para la Defensa y Protección de los Animales? ¿Qué es la Asociación para la Defensa y Protección de los Animales? ¿Qué es la Asociación para la Defensa y Protección de los Animales? ¿Qué es la Asociación para la Defensa y Protección de los Animales? ¿Qué es la Asociación para la Defensa y Protección de los Animales? ¿Qué es la Asociación para la Defensa y Protección de los Animales?